Si los anhelos pasaran, ¿qué tendríamos que ofrecerle al Señor? ¿Acaso nos han sido dados para ofrecerlos? Es el control de la pasión, no su erradicación, lo que hace falta. ¿Cómo aprenderíamos a someternos a la autoridad de Cristo si no tuviéramos nada que someter? Mi pequeña sobrina Galaudet Howard, cuando tenía tres años, me enseñó algo importante. Al ver que tenía dificultad con las mangas, le pregunté si podía ayudarla a ponerse el traje. Oh, no te preocupes, dijo. Papá usualmente me deja luchar. ¿Qué clase de padre es ese? Un sabio. Su padre, mi hermano Tom, también es muy sensitivo, consciente de la importancia de la lucha en el proceso del crecimiento. Encontré en mi nuevo testamento griego, que primera de Pedro 5.10 podía traducirse. Luego de que sufran por un tiempo, él mismo reparará lo que está roto. Si todas las luchas y sufrimientos fueran eliminados, el espíritu no alcanzaría mayor madurez que la que alcanzaría un niño. El Padre Celestial desea vernos crecer. El Padre Celestial desea vernos crecer. El Padre Celestial.